Yo te dije que me suelte, que ya yo no quiero saber de ti Que lo que yo viví por tu culpa te toca vivir yo a ti Y a mi no me importa que ya tu me tires, te voy a bloquear hasta del pasap Tu no eres bacana como tu dijiste, te voy a hacer ver que no eres de na' Búscate otro que no sea yo, que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió, yo te dije que me lo iba a pagar con gris Y ahora tu me llamas y yo no contesto, no quiero más pelea ni mensaje de texto Deja de tirarme buscando pretextos, que tengo una nueva vida soy otro molleto Contigo perdí mi tiempo, lo que se me caiga más fatal Y con un apretado yo te vuelvo a darme la imagen Tiene que ir a desafinar, tal vez no te mires arriba pero si te mires lo marido Nadie me acercas aquí, ya se refirmo solo conmigo Están tan calientes que solo es un broquitín Aprende a tener palabras, antes que el dinero y como tu no tiene na' Entonces nos vemos luego y digo ah Búscate otro que no sea yo, que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió, yo te dije que me lo iba a pagar con creencia No quiero más pelea ni mensaje de texto Deja de tirarme buscando pretextos, que tengo una nueva vida soy otro molleto Yo a ti te decía que me salía, y a ti no te importo lo que sentía Tu puedes rogar no te quieres mi villa y ahora te toca prender fuego en la vía ¿Cuál era tu progreso? Una jura y un paño de cerveza El chapello se te fue a la cabeza, no quisiste bajarle Y por lo que veo ahora te pesa, que estoy burlado con un par de mamí fresa Ese amor de mierda lo metí en un pamper Y todos tus presiones usados lo metí en un pamper, ah Yo no quiero que este me empate, de allá para acá viene lo malo Espero que te aguante, digo, digo, digo ah Ah, 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 y nos vemos luego, digo ah Ah, 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 y nos vemos luego, digo ah Ah, 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 y nos vemos luego, digo ah Ah, 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 por eso ahí nos vemos luego Búscate de otro que no está yo, que soporte tu sed y tu estupidez Lo que sentía por ti murió, y yo te dije que me lo iba a pagar con creencia Tú me llames, yo no lo sentes No quiero más pelear, ni mis agentes Déjame retirarme buscando pretes Yo tengo una nueva mina, soy otro bollet Ey, Josémi con Flow, baby Dímelo, Zuñi Le ganes al mundo Le ganes, ¿sabes? Le gané Se viene temazo for you Se viene temazo for you Seguimos creciendo cada día más Desde que ahora vamos a ser maleganes Reyes de YouTube chavales Seguidme en TikTok 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 Seguidme en TikTok